Ni locos, ni locos, canciones para jugar, canciones para jugar Y no te quedes afuera porque la fiesta ya va a empezar Y no te quedes afuera porque la fiesta ya va a empezar Ni locos, ni locos, canciones para jugar, canciones para jugar Y no te quedes afuera porque la fiesta ya va a empezar Y no te quedes afuera porque la fiesta ya va a empezar Ni locos, ni locos, canciones para jugar, canciones para jugar Y no te quedes afuera porque la fiesta ya va a empezar Y no te quedes afuera porque la fiesta ya va a empezar